Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Mi nombre es Yoseña Quintero. Yo soy nacida aquí en los Estados Unidos, pero mis padres son de Pachuca, Hidalgo, México. Soy la hermana mayor de cinco. Tengo puras hermanas, ningún hermano, y soy la primera en asistir al colegio. Aquí en Pierce College estoy estudiando para trabajadora social y español, y quiero trabajar en Human Resources. Este año me graduo y me voy a transferir a UC San Diego para agarrar mi bachelors. Estoy ahorita trabajando dos trabajos. Soy mesera en Olive Garden y también soy recepcionista en un spa. Mi tiempo libre me gusta pasarla con mis amigas. También me gusta trabajar con plantas, en específico succulents. Me gusta hacer arreglos y también me gusta ir a la playa. Me gusta leer libros. Me gusta escalar montañas, hiking. Tengo cuatro perros y me paso mucho tiempo con ellos. Y espero que todo les vaya bien en esta clase.